Enjalte porque lo voy a hacer con Luis ¡YESO! Dale, dale ¡Aaaaaaaaa! Solo mira, solo abría la cara de malo ¡Aaaaaay! ¡Qué malo! Dale ¡YESO! ¡Bien! ¡Bien chabalá! ¡No freguen ustedes! ¡Mira! ¡Bien! ¡Hace la cara que usted quiere reír! ¡Bien! ¡Me quiero ir temprano! ¡Bien, muchachos! ¡Dale! ¡Grabémoslo! ¡Adián! ¡Que no se ponen en serio! ¡A ver! ¡A ver ya! ¡En serio! ¡Tres! ¡Dos! ¡Cámara! ¡Acción! ¡Uno!